Que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Bueno, estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje. En muy poco tiempo, miles, millones, pero estas empresas que se dedican a eso, son empresas de publicidad, encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces, el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia y esto lo debería de investigar el INE. No, 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 yo no presento quejas, yo nada más denuncio.